Representar 4 octavos en el círculo Primero tenemos que ver al número que está en la parte de abajo Como es 8, o sea el de abajo siempre te dice el círculo en cuántas partes quieres Como es 8 necesitamos un círculo con 8 partes iguales Y ya está Y el número de arriba te dice cuántas de estas partes tienes que pintar Como dice 4, pintemos 4 1, 2, 3 y 4 Y ya está, esta sería la representación de 4 octavos